hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 569 hoy te voy a hablar sobre tres claves para escribir con enfoque bueno tres claves que estoy aplicando yo no quiere decir que sean tres claves fundamentales que sean tres claves que te vayan a permitir escribir como si fueras un verdadero literato pero yo creo que compartir mi experiencia probablemente te sea de gran utilidad y porque te voy a hablar sobre escribir con enfoque bueno esto ya te lo contaba más de una ocasión lo cierto es que yo invierto muchísimo tiempo en escribir prácticamente yo te diría que un par de horas al día escribiendo es fácil que le dedique no solamente programando quiere decir o a lo mejor le dedico una hora a escribir y otra hora a programar o a lo mejor a dos horas escribir pero sí que le dedico muchísimo tiempo a escribir y esto es porque pues evidentemente tengo que preparar los guiones de los vídeos los guiones de los podcast tengo que escribir los artículos etcétera etcétera y no solamente esto también los libros en fin que tengo una gran cantidad de cosas que escribir y claro cuando tienes que escribir muchas veces pues tenemos la facilidad de dispersarnos tenemos la facilidad de estar en otras cosas que no son precisamente lo que tenemos que hacer por ejemplo algo que me suele suceder a mí con mucha frecuencia es estar escribiendo y de repente comprobar que algo no termina de funcionar bien en mi configuración de neobim y despistarme y ponerme a intentar arreglar esa ese pequeño fallo en mi configuración y claro como comprenderás esto productivo productivo lo que se dice no es así que vamos directo salturrón y te voy a hablar precisamente de esto de tres claves para escribir con enfoque y antes que nada recordarte el tema del proyecto del docker bot recuerda que hoy bueno no sé si hoy o mañana publicaré el primer vídeo en el que te muestro cómo he configurado yo visual studio code se supone que tú para este primer capítulo ya tienes que haber configurado visual studio code pero te voy a comentar pues eso básicamente los complementos que estoy utilizando y más o menos qué configuración he conseguido hacer incluso prepararé pues el primer digamos la estructura la las herramientas y los archivos básicos para empezar a programar además te contaré exactamente qué es lo que hay que hacer para el siguiente capítulo básicamente será crear la primera clase pero bueno esto ya te lo contaré en el en el vídeo siguiente recordate que se trata de un proyecto para aprender paizo no se trata de otra cosa porque ya he visto que alguno ha mal interpretado por completo el concepto de este proyecto se trata de aprender paizo por si te habías perdido ya lo venimos arrastrando desde finales del año pasado así que bueno ahí lo tienes no sé si dejaré bueno si dejaré un enlace en las notas del podcast indicando dónde puedes encontrar el primero de los de las de los capítulos correspondientes a este docker bot dicho esto lo primero y principal había pensado en titular este episodio del podcast a tres claves y media para escribir con enfoque y esto prácticamente ya te lo puedes imaginar porque una de las claves que yo considero fundamental para escribir con enfoque es centrarte en el contenido y no tanto centrarte en el continente no tanto centrarte en pues un poco la estética o la forma que va a tener el documento eso es lo menos importante para mí desde luego para escribir el guión de un podcast para escribir el guión de un vídeo para escribir un artículo todo esto me sobra incluso te diría que para escribir todo lo que se refiere a un libro me sobra por completo porque yo al final aplico una guía de estilos que estaba completamente fuera del archivo markdown sobre el que trabajo y es que precisamente esto es mi primera recomendación que utilices markdown o incluso que utilices types para escribir tus documentos esto es así porque te va a permitir precisamente esto se trata de un lenguaje de marcado ligero que te va a permitir centrarte en lo que quieres escribir y no tanto en pues en hacer florituras en este sentido te voy a recomendar un en el caso que estés utilizando neobin te voy a te voy a sugerir un complemento para neobin que hasta el momento yo no estaba utilizando que se trata de un complemento que te permite o que te facilita la visualización de los documentos markdown en neobin esto no significa que te haga la previsualización ni mucho menos lo que hace es ocultarte los caracteres adicionales por ejemplo los asteriscos cuando sales de la zona de edición los oculta de manera que se queda en cursiva pero si los asteriscos igualmente sucede con las negritas si has puesto simples asteriscos o dobles asteriscos esto te lo va a marcar en negrita y mientras estés en la línea donde está donde estás editando se van a ver los asteriscos cuando salgas de esa línea desaparecerán esto es lo que en inglés se llama con fil que básicamente se trata de ocultar por ejemplo lo que es las los enlaces que normalmente sabes que vienen con los dobles con los con los corchetes y los paréntesis cuando sales de la zona de edición cuando te vas de la de la línea donde estás editando no se verá la parte del enlace sino que solamente se va a ver el título al que hace referencia y me parece bastante interesante como te decía yo anteriormente esto no lo estaba utilizando no lo estaba utilizando hasta ahora y no lo estaba utilizando porque realmente no le veo no le veía gran interés sin embargo recientemente con el hecho de intentar sobre todo en la parte de los resaltados de código pues me ha parecido muy interesante tenerlo lo que no tengo en ningún caso es la previsualización y no la tengo porque es que realmente no me aporta nada yo creo que con el simplemente con el simple hecho de ocultar los caracteres ya es más que suficiente este digamos que sería el consejo medio y ahora van los tres primeros a los tres consejos o los tres claves que estoy utilizando para enfocarme a la hora de escribir la primera de las claves es el el estar centrado y no me refiero a estar centrado en lo que estás haciendo que también sino a que donde estás escribiendo sea siempre el mismo la misma línea esto lo puedes pensar como en una máquina de escribir que siempre escribes en la misma línea tiene la gran ventaja de que tienes la cabeza o sea no estás moviendo los ojos hacia arriba y hacia abajo sino que siempre estás sobre la misma línea esto además es interesante completarlo con otro complemento que te diré más adelante pero que te va a permitir evitar estar moviendo los ojos de izquierda a derecha sino que simplemente los tienes en la misma línea y más o menos centrado en un campo visual muy concreto de verdad que esto parece una tontería y yo nunca hubiera pensado que me iba a ser tan provechoso pero realmente es así realmente esto de estar en una sola línea me llama muchísimo la atención que me permita concentrarme tanto en ella luego esto en el caso de neo beam hay un complemento que se llama state center que te permite realizar esto estoy convencido que tanto en visual studio code como en pie charm como en cualquier otro editor aunque no sean editores puros de markdown seguro que tienen un complemento para hacer esto porque realmente es que parece una tontería yo nunca lo hubiera pensado te lo digo en serio yo nunca hubiera pensado que esto me beneficiara tanto el siguiente que viene también un poco a raíz de este es uno que se llama twilight que lo que hace es poner en gris en escala de grises los párrafos donde tú no te encuentras editando de forma que combinado con el anterior con el de state center lo que va a hacer es que el párrafo central donde estás trabajando estará en color blanco en el color que tengas tú seleccionado para trabajar y los y el resto va a estar en un color gris en un color gris de forma que pues que no te no se te van los ojos a la parte de arriba o la parte de abajo sino que siempre estás en la parte donde tú estás editando y lo otro se encuentra completamente difumineado de nuevo te digo lo mismo que te decía con el de estar centrado me llama muchísimo la atención el poder que tiene centrarte única y exclusivamente en algo y dejar completamente oculto el resto es algo que de verdad que nunca lo hubiera pensado pero bueno es así y luego el tercero de los complementos que te voy a recomendar bueno en la tercera de las claves que te voy a recomendar es el zen mode que básicamente viene a completar o complementar los anteriores desde luego que si bien estos son o te voy a poner las notas del podcast los complementos para hacer esto estoy convencido de nuevo que en tus editores seguro que tienes algo similar porque creo que es algo realmente funcional y que va a irte de maravilla bueno pues zen mode lo que hace es básicamente de neobim en el caso de neobim quitarte todo quitarte todo lo que tienes en tu en el editor de manera que la barra inferior la barra de estado desaparece la barra superior en el caso de que la tengas desaparece y además tiene otra cosa que complementa lo que te estaba diciendo anteriormente y es que el ancho de escritura se queda restringido a lo que tú indiques por ejemplo yo lo tengo restringido a 80 caracteres de manera que todo lo que escribo lo escribo en esos 80 caracteres y luego si no he completado pues se pasa a la siguiente línea y así sucesivamente esto viene a complementar como te decía lo que te estaba hablando anteriormente que es el hecho de que tu campo de visión se queda restringido a una franja muy pequeña y no te despistas con otras cosas sino que sabes que estás completamente centrado ahí así que de nuevo parece una tontería pero esto de tener un foco muy claro ayuda muchísimo a trabajar y a centrarte en exactamente lo que estás haciendo de hecho por ejemplo el de state center lo estoy utilizando también para programar de manera que en lugar de estar editando en la parte superior o en la parte central y me beneficia me beneficia muchísimo por lo que te estoy diciendo porque me permite estar completamente centrado en lo que ando haciendo así que nada ahí te dejo tres complementos y medio o tres claves y media para centrarte en la escritura ya te digo que si bien lo he centrado o lo he restringido mucho a la parte de neo beam como verás son conceptos completamente extensibles a cualquier otro editor o a lo que tú quieras porque básicamente te he hablado primero de state center que estás editando en una línea central al igual que hacías en una máquina de escribir en twilight que consiste en difuminar el texto en el que no estás trabajando y en zem mode que lo que hace restringir y quitar todo lo que o sea restringir restringir el campo de actuación y quitar todo lo que te sobra de tu editor tres complementos además del consejo de utilizar markdown que creo que son fundamentales por lo menos para mí que me están sirviendo muchísimo para el tema de concentrarme en la escritura en le dedicaré un vídeo precisamente a esto para que veas exactamente cómo los tengo yo configurado para que puedas aprovecharlo tú también pero ahí lo dejo ahí te dejo estos tres consejos y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales y puedes suscribirte o participar en esa red en telegram win tablet info y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si lo hubiera mañana y si puede ser con neobim y con estos claves para enfocarte en la escritura mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós